Quieren bellaqueo Ya deja el teatro y escapatele a tu gato Y caíle a mi casa pa' piquarte el maltrato Sigue peleando y no te pares Si, 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 sigue peleándole en la foto Quieren mediar sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse Quieren mediar sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse Guerrera háblame claro Dime lo que quiero, lo que buscas tú Me estás tentando y eso es lo más que me gusta Pero aquí se fue ahí, fuego es lo que hay Si, 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 si Si, 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 si Subele el monitor, te estás sudando por el alcohol Fuego y va por la tarde salga eso No detengas el pensamiento Si la pillo la reviento Dale, métale, violento, no haga confieso Aquí la fe se lo cabe Así que échala pa' un lado Tu gato es un traje de leche Y a mi lado está aquí el lado Que lo coja suave Porque lo que tenemos es fúrdile Que puede terminar esta noche en un atajo Ya deja el teatro y escapatele a tu gato Y caíle a mi casa pa' explicarte el mal trazo Sigue perdiando y no te pares Si, 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 si Sigue metiéndole en la foca y madre Quieren mediar sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna quieren bellaqueo sin verse ninguna Quieren mediar sin duda pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna quieren bellaqueo sin verse ninguna Elévate con el humo Dale, endulzate toda la vida Encontrate en la entrada pero no encuentras salida Por el perreo tan guillaco Dale, préndete otro saco Si mi canción es saco Se nos invita a los macos Y los partimos Es que pa' arriba seguimos La gente no se imagina lo mucho Que nos jodimos pa' poder hacerlo Y después conocernos Pregúntale a Calembo Que se disfrutó el cuaderno Desde el calabozo Y el hijo de puta del negocio Ahí el vino de abajo Y hoy está poderoso, nega Así que chicha cabrón Quieren mediar sin duda pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna quieren bellaqueo sin verse Quieren mediar sin duda pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna quieren bellaqueo sin verse ninguna Lo que yo le hago le gusta Sí, 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 mala conducta conmigo No te luzco, te voy a dar lo que tú buscas La ventura se combinó con la bebida Hay un poco de neblina, asesina Te voy a dar lo que me pidas Ya deja el teatro y escapátele a tu gato Y caíle a mi casa pa' aplicarte el maestrato Sigue peleando y no te pares Sí, 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 sí Sigue metiéndole en la fucking madre Sigue metiéndole en la fucking madre Sigue metiéndole en la fucking madre Lexile, jajajaja Un millonario, eso es lo que hay Real Need for Life, baby Jajajaja Pa' que no sepa mai Muy diferente, Jack Paul Sinfónico, tú sabes, hay El verdadero químico Yeah